When they begin, they begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar When they begin, they begin Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo significé No daría para volver a empezar ¿Quién me iba a empezar? When they begin, when they begin Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti que no daría Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final ¡Para volver! Gracias. Gracias.